Buenos días niños y niñas del tercer año básico hoy veremos otro tipo de texto y si observas bien la imagen, encontrarás algunas pistas. ¿Qué encontraron? Bien, hay unos jóvenes haciendo ejercicio y escogí una melodía el cual lo pudiese acompañar en esta imagen y están haciendo ejercicio en los trampolines. Perfecto, ¿y ahora qué tiene que ver todo esto con lenguaje? Pues bien, el objetivo de hoy es analizar las características y la estructura del texto instructivo mediante imágenes, videos, esquemas y un trabajo práctico favoreciendo el desarrollo físico y de autocuidado. Lo relacionamos esta vez con el objetivo de orientación, el objetivo 4 que tiene relación con el crecimiento personal, el autocuidado, tu salud física. Y a continuación vamos a escuchar y observar un video, el cual te va a dar más pistas todavía del trabajo de hoy y está relacionado con el tema, entre otras cosas más. Hay muchas pistas en este video. A mí me está dando sueño. Y a mí hambre. Podríamos hacer algo divertido, pero no se me ocurre nada. ¿Y a ustedes qué les pasa? ¡Estamos aburridos! ¿Aburridos? ¡Sí! Quizás podrían leer, cantar, jugar... ¡Eso es! ¿Por qué no juegan a algo entretenido? ¡Es que ya no sabemos todos los juegos! Y jugar a lo mismo no tiene gracia. Ah, bueno. Entonces seguro que conocen uno que se llama Simón Dice. ¿Simón Dice? ¡No lo conocemos! ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¡Enséñanos, por favor! Simón pide algo y todos hacen lo que él dice. ¿Quieren probar? ¡Sí! Entonces, ¡uno, dos, tres, jugar! ¿Ustedes en sus casas también pueden jugar? ¡Simón Dice que corran de un lado al otro! ¡Simón Dice que se den una vuelta! ¡Listo! Ahora, Simón Dice que salten en un pie. ¡Qué divertido! ¡Me encanta este juego! Simón Dice que se rían a carcajadas. Simón Dice que lloren. ¡Oh! Simón Dice que bailen. ¿Bailemos? ¡Sí, bailar! ¡Así! ¡Yo me sé este paso! ¡Mira! ¡Y yo este otro! ¡Este paso me lo enseñó mi papá! ¡Y tú, Renato! ¿Por qué no bailas? Eh, porque... ¡Ay, no quiero jugar más! ¿Qué le habrá pasado? Esto es muy extraño. ¡Tengo una idea! ¿Cuál? Simón Dice que vayamos a buscar a nuestro amigo Renato. ¡Vamos! Muy bien. El perro Chocolo. Les enseñó qué juego. El juego se llama Simón Manda. ¿Y qué consiste este juego? Bien. Consiste en dar unas indicaciones, unas instrucciones. Eso es lo que estaba haciendo el perro Chocolo a sus amigos para poder tener un nuevo juego, ya que estaban tan aburridos ellos. Por lo tanto, repasemos. ¿Qué voy a aprender hoy? Textos instructivos. ¿Cómo los voy a aprender? Leyendo, escuchando instrucciones. ¿Para qué los voy a aprender? Para valorar la importancia de la seguridad. Todo esto está conectado uno con otro. Lo que voy a aprender, lo que voy a, la forma que voy a aprender. ¿Y para qué voy a aprenderlo? ¿Cuál es el objetivo de aprender un texto instructivo? Así como en algún minuto vamos a entender por qué es bueno aprender qué es lo que es un texto instructivo, para qué sirve, cuál es su propósito, pero también es importante reforzar las estrategias para comprender mejor una lectura. Tienes que localizar la idea principal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la idea clave de lo que estás leyendo? Identificar causa y efecto. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Busca datos de apoyo. ¿Qué información leía te ayuda a entender la idea principal? Piensa en el propósito del autor. ¿Para qué escribe el autor? ¿Para qué escribe esto el autor? Y una pista del contexto. ¿Qué información de la frase o el párrafo te ayuda a entender palabras que desconoces? Esto tiene que ver con el vocabulario, que estamos siempre permanentemente trabajando. Haz predicciones. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Visualiza de qué modo lo que describe el texto te ayuda a elaborar imágenes en tu mente? Diferencia entre hechos y opiniones. ¿Qué ideas son ciertas? ¿Cuáles son solo opinión del autor? Haz inferencias. ¿Qué descubres a partir de la lectura que el autor no dice explícitamente? Bueno, aquí tienes nueve. Nueve estrategias para comprender lo leído. Y esto también lo aplicamos al trabajar en un texto instructivo. Pues bien, ahora trabajaremos en el texto, la página 68. Pero antes de comenzar a responder y ver, hay que contemplar la página. Escanear, como digo yo. ¿Qué es lo que hay? Hay imágenes. Hay un número uno y dos. Por lo tanto, habrán dos preguntas. Hay una tabla que está dividida en dos partes. ¿Qué más? En las imágenes, en una hay elementos de un juego, una caja de juegos. En la otra hay un caballero que tiene un documento en las manos y está vestido deportivamente, está en una habitación, al parecer desocupada o medianamente desocupada. Y sobre el suelo, sobre el piso, tiene algo, pareciese que son tablones, tablas, madera, tal vez para el piso, cambio el piso, flotante. Bueno, pero tiene algo en las manos, un documento. Y qué relación tiene todo esto con lo señalado anteriormente con el objetivo, textos instructivos, lo que vamos a ver. Vamos a ver. Aquí la actividad dice, para comenzar, desarrolla las siguientes actividades. Uno, comenta con tu familia, no con tus compañeros, y completa la tabla. Lee las instrucciones cuando les regalan un juego nuevo. ¿Por qué? Leemos instrucciones porque, y ahí respondemos afirmativamente si realmente lo hacemos. En el lado derecho dice, no leemos instrucciones porque, y ahí yo debo responder, porque yo no leo o porque mi familia, tal vez, mis familiares no leen las instrucciones. Luego la número dos dice, comenten. ¿Creen que las instrucciones son difíciles de comprender? ¿Por qué? ¿Alguna vez has tomado un instructivo de un juego? ¿Lo han compartido con alguien para poder resolverlo y comenzar a jugar? ¿Les ha sido muy difícil? Bueno, son inquietudes que empiezan a surgir. Pero, fíjate que, hay un, entre las, entre las actividades propuestas aquí, entre el caballero y el, el juego que está a tu mano derecha. El caballero está con, al trabajar con esas maderas, esas cosas, tiene que tener herramientas, ¿cierto? Y, al tener las herramientas, ¿serán peligrosas o no? ¿Qué crees tú? ¿Habrá que tener cuidado? Y, al manipular también los objetos, los juguetes, dependiendo del juguete que sea, ¿habrá que tener precaución? En las instrucciones, ¿qué aparece, generalmente? Siempre, siempre aparece en las instrucciones y te indica cómo está compuesto, las advertencias, la precaución que hay que tener, las medidas de seguridad. Así que, para allá vamos. Este es nuestro tema de estas clases que tenemos esta semana y la próxima, con los textos instructivos. Vamos a continuar trabajando en la página 68 del texto. Aquí hace mención de la estrategia de visualizar. Recuerda que el visualizar es en tu mente, en tu imaginación, vas haciendo estas conexiones con tu información que tienes en forma personal. Una estrategia útil para leer instrucciones es visualizar. Lo que se explica o describe. Para practicar, visualiza y dibuja qué buen movimiento hay que hacer en la siguiente instrucción para hacer un saque lateral en el fútbol. Toma la pelota con ambas manos, una a cada lado. Dobla los codos y lleva los brazos detrás de tu cabeza para tomar impulso. Eso es lo que tienes que dibujar ahí. Por lo tanto, las instrucciones de qué nos sirven nos indican los pasos que sigue un orden, paso a paso. Y ahora vamos a ver un video donde está relacionado con el tema que vamos a trabajar, está relacionado con las actividades del texto que vamos a trabajar también, y así sucesivamente. Velo, y vamos a hacer preguntas después con él. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De forma incorrecta. ¿Qué le puede pasar a tu cuerpo? ¿Qué le puede pasar al cuerpo de la persona que está cerca tuyo asaltando igual? ¿Qué podrá pasar entre ustedes también si hacen un salto incorrecto? Bueno, hay que evitar los accidentes. Hay que evitar este mal momento donde se puede acarrear una dificultad mayor en sus cuerpos. Vamos a la siguiente. El ejercicio 4. Observa atentamente y escribe el número de la instrucción que corresponde a cada imagen. Salto básico. 1. Empieza en posición de pie. Pies separados a la anchura de los hombros. Cabeza hacia arriba y ojos dirigidos al tapete. 2. Balancea los brazos hacia adelante y hacia atrás en un movimiento circular. 3. Salta dirigiendo la punta de los pies hacia abajo. 4. Mantén los pies separados al rebotar. 5. Para detenerte, flexiona las rodillas al caer. Usted hace la secuencia correspondiente ahí. 5. ¿Qué mira primero? ¿Qué mira primero? ¿Las imágenes o las palabras? Encierra y explica el porqué. 6. Ahora vamos a ver qué es un texto instructivo. 7. Es un texto no literario primero. Lo encontramos frecuentemente en nuestra vida diaria. 7. Indica o enseña cómo hacer o utilizar algo. Se dirige al lector explicándole los pasos o acciones a seguir para alcanzar un objetivo. 8. ¿Y cuál es el propósito de un texto instructivo? Enseñar paso a paso. Es enseñar. 9. ¿Qué características tiene un texto instructivo? Explica de forma clara y directa en qué consiste cada paso. 9. En esta clase vamos a hacer mención de algunos tipos de textos instructivos, como la receta de cocina, 10. Reglas de juego, procesos de experimentos, manual de uso. Aquí tienes algunos tipos. Hoy ya estamos viendo los juegos, ¿cierto? De la cama elástica. Tiene un proceso, tiene un paso a paso. Nos va indicando qué hay que hacer primero hasta llegar al último paso. ¿Cierto? Y ya vamos llegando al final de esta clase. Vamos a la escalera de la metacognición. ¿Qué he aprendido? ¿Qué aprendió usted hoy? ¿Cómo lo aprendió? ¿Cómo lo ha aprendido? Tres. ¿Para qué me ha servido esto de aprender los textos instructivos? Y cuatro. ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo? Estos textos instructivos. Estas respuestas las vas a hacer en el cuaderno, enumeradas una por una y no olvides colocar la fecha. Saca la imagen y luego la envía, como todas las clases lo hemos dicho hasta el minuto, de las últimas clases. Envía por correo, por WhatsApp de apoderado, por comunicar, por las vías que ya hemos indicado anteriormente. Ahora, las instrucciones. ¿Para qué te sirven? Para ordenarte. Para efectuar más rápido las acciones. Y te evita problemas, po. Mira a la niña que va con la mochila. Esto pasa a ustedes cuando se le entregan los textos a principio de año. Por un lado. Y muchas veces acontece durante el año cuando usted no se organiza por horario. Esto frecuentemente pasa. Si no se organiza, si no se ordena, si no se sigue un instructivo. Se altera al final todo el proceso. ¿Dónde lo podemos encontrar cotidianamente? Por ejemplo, cruzar la calle. Tienes que seguir una instrucción. Hay señaléticas. Al manejar sus padres con los que manejan. Ellos tienen que tener mucho cuidado con esto, seguimiento de instrucciones. Porque si no, pueden producir, ¿qué cosa? Un accidente. Bien, muy bien. En los juegos. Súper importante. Porque también se producen conflictos, se producen accidentes al no seguir instrucciones. Nos falta el niño en un juego de repente que está enojado, está molesto por algo que sucedió, que no entendió, que no escuchó. Porque no siguió las instrucciones. Y al estudiar. Hoy en día, hoy, estamos aplicando las instrucciones en la actividad del libro, por ejemplo. Cuando van en forma secuenciada. Y en cada clase, usted, ya no sea de lenguaje, también aplica lo mismo. Y aplica también, obviamente, sin olvidar las estrategias de comprensión lectora. ¿Qué es lo que hemos aprendido hoy día en el fondo? ¿Qué hemos trabajado hoy? Bien, los textos instructivos. ¿Siguran un orden? ¿Siguran una secuencia? ¿Para qué les sirve la secuencia? ¿Para qué les sirve el orden? Bien, ¿qué juego hoy día trabajamos específicamente en esta clase? Bien, el juego en la cama elástica. ¿Alguna vez tú jugaste en tu casa en la cama? ¿Saltaste en ella? ¿Qué pasa al no tener una protección, al no estar resguardado el sector donde tú estás jugando? ¿Qué es lo que tienes que evitar tú al no seguir las instrucciones? Evitar los accidentes, evitar estos percances que suceden muchas veces. Y muchas veces sale afectado no usted, sino un tercero. Así que, ojo con esto. Bueno niños, hemos llegado al final de la clase. Espero que se haya entendido. Y haya quedado bastante claro. Pero continuamos la próxima sesión con estos textos instructivos. Por si acaso, no hemos terminado con esto. Y recuerda, envíame las respuestas con respecto a la metacognición que hemos hecho hoy día al finalizar la clase. Que estén bien.